Hola que tal y bienvenidos una vez más a Crash Team Racing Nitro Fuel Esta vez vamos a ver la Pidestop, las boxes, todo lo que nos trae el Neon Circus Grand Prix Y vamos a ver exactamente cuantas Wumpa Coins hacen falta para comprar todo lo que concierne solamente al Neon Circus Vamos a hacer un recuento de exactamente cuantas Wumpa Coins son Y de paso vamos a ver las animaciones y todo lo nuevo que trae la Pidestop Aconsejo siempre comprar primero las ofertas, siempre, siempre Yo sé que hay gente que les gusta comprar simplemente los personajes y las calcomadrías, ¿no? Y pueden hacerlo, pero si van a comprar todo, empiecen siempre por las ofertas Vamos a empezar con este card, el Nitro Extraordinario Que es un autochocón de las ferias, está muy bonito Que cuesta 3375 Wumpa Coins Viene con su color y dos aspectos que le cambian Que está muy bueno, está bonito Así que vamos a comprarlo, que me gusta mucho este card, la verdad Es un buen diseño, muy acorde a la Grand Prix Y ahora vamos a ver con los personajes Y aquí está nuestro querido Bon Clutch 4775, junto con lo anterior serían 8150 Wumpa Coins de momento Ahí está Bon Clutch haciendo su festejo con su megáfone en mano Recuerden que él es un androide, para los que no sepan Ah, viene con las ruedas Está muy buena, ah, mira esa animación Genial Muy bonito, muy bonito Ahí está Bon Clutch Una pintura y ese es un sticker, una calcomanía para el card 4775 Wumpa Coins ¿Cuál está esto? No está tan caro Está bien Sobre todo ya la gente a estas alturas tiene bastantes monedas Bien, uy, empezamos con la Nitro Squad Ahí está Amy de Circo Wow Con su paraguas Muy bonita la verdad 6100 monedas Uff, esta cuesta más A ver, junto a las 8150 íbamos Serían un total de 14250 Wumpa Coins Mmm, ahí está el sticker El color verde Animado, por cierto Las ruedas verdes también Genial Me gusta mucho Amy La verdad Está muy bonita Vamos a comprarla Ahí está Ahora, eh ¿Quién es? Uff, Megumi La preferida de muchos Y la odiada de otros No sé por qué, la verdad Megumi de Circo Y está con su Ja Está muy bonita la verdad No sé por qué Hay gente que no le gusta Megumi La verdad Megumi es muy bonita También cuesta 6100 Mmm Ah, 6100 más lo que iba anteriormente Sería 20350 Wumpa Coins Interesante Muy interesante Ahí está El color Muy bonito ¿Qué es esto? Es una calcomanía Es un dragón chino Wow Muy bonita la verdad Las ruedas estas me encantan Así todo arcoíris Perfecto Bien Con esto ya Tendríamos dos de las cuatro Esta es Esta es Isabela Isabela de Circo ¿Qué le pasó al cabello? Wow Se lo cortaron Ah, mira Eh, eh Ala, ala, ala Oígame Está fantástica Estas serían Otras 6100 Wow Junto a la anterior Serían Un total de 26450 Mmm Se va Va aumentando esto Muy bonito Uy, esta calcomanía es perfecta Esta me encanta Esta es la que voy a usar La compramos Ahí Muy bonita Ah, como se da vueltas El color está muy bonito Y la calcomanía de la guitarra eléctrica Creo que es una guitarra Sí Las ruedas muy bonitas Sí, sí, sí Me gusta, me gusta su color Liz la verdad es un personaje Que me gusta mucho Ahí la compramos Es que es el mar guardalola No me digan que no Y ahí está Pasadina O Pozo Y le cambiaron el cabello Porque tenía una coleta Nada más Uy, ¿qué es eso? La nueva Manaus de uva Ahí está Para todos Ja, ja, ja Y se le ría Cuesta 4750 Junto con lo anterior Sería un total de 37325 Me encanta la verdad Esta sería su rueda Moradita Ahí está Su calcomanía Para el kart Perfecto 4750 Cuesta esto Tenemos un total De 37325 Wumpa Coins Ahí está Manaus de uva Para todos Ahí tienen Ahí tienen Ja, ja Está genial La verdad ¿Y este quién es? Este es Nash What the fuck ¿Qué le pasó? Nash Bala de cañón No ¿Qué me estás contando? Hice ¿Hola? Ja, ja A tomar por culo Genial Ya le hacía falta Un skin a Nash La verdad Me encanta Perfecto 5300 Wumpa Coins Junto con lo anterior Haría un total De 42.625 Wumpa Coins El número La verdad Está subiendo Vamos a comprarlo Las ruedas Las ruedas y el color También están bonitas Pero es que La animación de la victoria Esa es la animación De la victoria Por si acaso Para que no sepan Este es Doctor Neocortex Payaso En serio Guau Y por qué está triste Qué mal rollo Tío Me recuerda A Pennywise Como sale volando Y se ríe Está muy buena La verdad Pero por qué le ponen Esa cara tan triste Está deprimido 5.975 Esto está un poquito Más caro Junto con lo anterior Haría un total De 48.600 Wumpa Coins Interesante El color Muy bonito La calcomanía Vamos a comprarlo Perfecto Se me van bajando Las monedas Pero tenemos Todo un mes Para recuperarlas ¿Esto qué es? Son skins Crash falso Este es un color de madera Ya hacía falta Un color de madera La verdad Me gusta Si está bien Para hacer juego Con Con por ejemplo En trance de madera Y este sería El engine granjero Tiene una zanahoria En la cabeza ¿Va a sacar la zanahoria? ¿Hola? ¿Se sacó el sol? ¿Se sacó el mismo? ¿No? ¿O me pareció? Bueno Mientras tanto Vamos a hacer los cálculos 5.175 Wumpa Coins Uy Hace un total de 53.775 Wumpa Coins Wow Si que son muchas Wumpa Coins Ahí está Este es el de Crash Me recuerda Al meme ese De la chica Que hace lo mismo Con el maíz Y se le engancha el pelo Y se queda pelona Muy bonita Hmm Ahí está Y esto serían Esto vamos a contarlo Aparte ya muy rápido Que van 500 Estos son Aspectos ahí Para el kart Otras 500 Ahí tenemos Otras 500 Este es el kart De Es Si ¿No? 250 Esta cuesta 1000 Esta es la legendaria Que tiene una kare payaso Esta está muy guapa Genial Genial Esta también cuesta 1000 Legendaria Dragón Neón Wow Muy bonito Muy bonito La verdad Esta 250 También Este es el kart Creo que se desbloquea En el tier de oro De los puntos nitros Está muy bonito Muy bonito Este también cuesta 250 Y ahí me pareció ver El de A ver Todo esto haría un total De 40 No De 4200 50 Wumpa coins Hmm Vamos a comprar esto también De paso Este es de la temporada De la anterior Que no hubo los dos del medio Bueno Cuesta 500 Esto no lo vamos a contar Porque pertenece al tiempo perdido Y ya estaría Eso sería todo En total Hace Si sumamos Los 4250 Con lo anterior Haría en total De 58 25 Wumpa coins Y esa sería la cantidad Necesaria Para conseguir Todo lo de esta Neon Circus Grand Prix Espero que les haya gustado No es la gran cosa La verdad Pero siempre es bueno Saber cuánto es Y nada Eso es todo Así que nos vemos Hasta la próxima amigos